Brutal agresión se dio por otro lado en el distrito de Ate. La víctima es un estudiante de 19 años que se encuentra ahora en la unidad de cuidados intensivos del hospital Hipólito Unán. Este hecho sucedió en la avenida separadora industrial. Provistos de machetes, palos y otros objetos contundentes, eran más de seis los sujetos que la emprendieron a golpes contra este joven que, indefenso, solamente atinaba a pedir ayuda por Dios. En el registro se escuchan, como ustedes acaban de notar, los gritos, los sonidos de los objetos punzocortantes que se utilizaron en la pista contra este joven que regresaba a su casa y que fue interceptado por esta gavilla de pandilleros. ¡Ya lo mataron! 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 Gracias.